Uy, Dios mío ¿Qué dice la María? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice mi ricachón? ¿Cómo estás? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Vamos a cargar Vamos, vamos, eh Tengo la alfombrilla limpia Ole, let's go La alfombrilla limpia lavadísima Además, en plan La he tenido que lavar cruzado con jabón porque solía Perro muerto Se le cagó el gato, se le cae la leche Madre mía, chaval María jugando entre escombros, tío ¿Habrá paja grupal? Si María me invita al pajote Yo es que estoy todo el día invitándola, bacho, a cosas Yo paso, tío Pajote, invitándola a cosas Qué rico Que si, Rico, dame un código que me los he gastado todos Que si, no sé qué Qué mentiroso, qué hijo de puta Que me los he metido en todas las cuentas que tengo He tenido problemas con todos los putos cómics Que le he querido a nadie, tú A nadie Qué perros, me han hecho perder un video Ana No, no 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 lo estoy robado Me los quito, chicos Que nos mienta A ver, hay que entenderlo Es mi mail Hay que gastárselos Cuidado todo Guarra Andes, me vas a esquivar tú la Q Toma Centración, rico Yo quiero Hay que ganar Pa, pa Tiene un Gragas Eh Un Gragas que se me ha quedado los Diez primeros segundos de la puta línea AFK Ah, qué rico Qué rico Qué bien Aunque cuidado Aunque cuidado Tenemos una G-Wen top ¿Tú le dices a G-Wen o G-Wen? Yo cuando el otro día oí a Creeper y a ti decir que le llamáis G-Wen Dije, no tiene sentido Pero que yo le decía G-Wen de antes Y yo jamás había escuchado a Juan decir O sea, yo no sé, en plan que O me ha escuchado él o le dice G-Wen ya a él Porque sí ¿Por qué me vas a decir G-Wen a W-Wen? Siempre digo G-Wen G-Wen, chaval, qué locura Es como decir psicólogos Hostia, la que se ha mangado en el TikTok, María, eh El P-psicopata, ¿cuál? ¿Yo? En el TikTok de Calle Arsui Sí, ¿cuál? El que tú me decías ¿Sabes lo que es un psicoanálisis? Y Hermano, en plan que se ha viralizado Y la peña está diciendo ¿Ah, que sí? Escúchame, que la gente dice ¿Está viralizado qué? Lo que dice la psicóloga está mal Y yo en plan No, polla No te puedo creer Eso solo el psicoanalista Esto que están reprimidos en su casa Diciendo Que no, que el psicoanálisis es verdad Que no, que sí, que locura Yo me he quedado loco cuando lo estoy La encomendía es real Digo, ¿qué psicólogos hay en TikTok ahora tú? ¿Qué es eso? Hostia Toma encomendía La que te acabara de ver Sopla 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 hace tarde ¡Vive! Lamentable tú Y no mata a nadie ¡Vive! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Déjala así Déjala así Que está perfecta Quieta Quieta, quieta Ay, que la iba a pusear esa oleada Mira, la rico La iba a pusear Iba a hacer así unos tío Perdón Madre mía Luego me meto Que tengo curiosidad Por saber qué dice la gente Y la peña se pensaba Que tú eras la Morgana Y yo en plan ¿Pero qué decís? Por la cara Eso ya sí que me pareció Por la carísima En plan Solo porque suba un TikTok Es que es una mujer Tiene que jugar su poli Claro Me pareció perrrando Digo, pero ¿qué dice esta peña? No puede ser que una mujer Esté jugando en medio No Y dicen Que hable menos Y de más Qs Y yo en plan ¿Qué dicen? En plan La peña Me falta el culo No aborren los comentarios Que eso son interacciones Y nada La peña se pensaba Que ya En plan Digo, pues ojalá me soportease Digo, pero ese es el midlaner Ojalá me soportease No, en verdad no Pero cuando digo que le voy a soportear Dice, no Porque si no Nuestro midlaner se caga encima Y luego pasan cosas Una polla Lo que me acaba de meter Entre el pecho y la espalda Cabrón ¿Qué hace el drive en uno versus uno? Tío Hola, Bartiólogs Una mujer que no juega a su puerta Hay que quemarla Como las brujas ¿Sabes? Como las brujas Hay que quemarla Tiene que morir Y me dicen Y me dicen Ese es su portal Y yo Ojalá Porque la morgana del clip Bueno Si luego le echas un vistazo Aparte de Que me parto la boya Porque tú estás ahí Contándome toda la trama ¿Sabes? Y yo con la cara de concentrado La morgana no da una ¿No? En plan Pasadote Ay, calla Que estaba muteada Estaba riéndome Debo del pasadote ¿Tienes al gragas en medio? Sí, pero el gragas El gragas no sabe Que yo no tengo mana Bunk Bunk Pero es que yo no tengo mana Pues siento rey Llévate el minion ese ¿Qué tal eres? No pega nada Porque tiene el brillo, tío Si hubiera venido con el pico Yo creo que me hubiera matado Pero el brillo es muy bueno Cuando tienes Bastante CDR ¿Sabes? Si no tienes mucho CDR Eres un poco mierda Me sorprende que el gragas Sepa cosas Este hombre sabe cosas, ¿eh? Claro, en plan La jugada está bien Pero se ha hecho viral Porque ahora todo el mundo dice Vale Lo que dice esta chica Por ser chica Está mal En plan Voy a rebatírselo Y en plan Ojo que A ver Quiero verlo Yo, ok Nada, que les de por culo Son Trágiles No, no, tú tranquilos Comentarios así En plan De decir No, pero que no los borres Son interacciones, rico No, no lo he borrado No lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto para mí Pues imagínate para ti ¿Sabes? Ya no, no lo aguanto Joder, que de pingueos tú No dobles Es que Es que A ver, que rico Que te ha hecho Viral a tu composta ¿Te imaginas? Dame Dame mis cuatro céntimos De TikTok Ay, es verdad, cabrón Que si te ha hecho todo viral ¿Qué es eso? Sí Todo es por llevarte la contraria Es increíble Y yo diciendo Pues el psicoanálisis Es una mi... Que no, que yo no digo Que el psicoanálisis sea una mi... Se pueden coger muchas cosas Úticas del psicoanálisis Pero como terapia única No No, pues además En plan He preguntado y todo Digo Oye, pero es que lo del psicoanálisis Y la gente diciendo No, porque no tiene por qué ser Por los comentarios que ponen No tiene por qué ser científico Para que sea real No sé qué, no sé cuál Y yo en plan ¿Qué? La tecnología es ciencia más ciencia ¿Sabes? No sé Los que fundamentan su comportamiento Es que soy capricornio ¿Sabes? De hostias Sí Vale, pues Ok El test de Rothschar Que consiste literalmente En ver manchas Y a ver qué interpretas de eso Es súper realista No te joden Me cago en la madre Que me parezco No, ya sabes TikTok, ¿no? TikTok, la gente Me peor en Twitter, ¿eh? Es que se ha votado muy tóxico TikTok Mira, mira, mira Mira qué Wendy veo Papá ¿No tiene flash el maokai? ¿A que voy? Me lo mato Pam, pam Pum, 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 pum Toma Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Pam, pam Estoy yendo Para mí, para mí No, no, tranqui, tranqui Mira, aquí los aguanto No tiene útil No tiene útil El otro Ni flash el maokai ¿Eh? ¿Cómo? Lo más como venga Que también estoy indefenso Yo, ¿eh? Ay, vija Uy, va ¿Eso? Bueno Vale Ok Bueno, está bien Se han muerto tres Pero no tengo mana, macho 20 euros 20 euros Nerge total Lo del psicoanálisis, ¿eh? En plan La peña explicándole A María Que es psicóloga Lo que es el puto psicoanálisis Yo flipo, nene Es que dices que soy virgo Por eso soy gilipollas ¿Qué pasa con los virgos, chavales? Cuidadito Ay, pero qué rico es virgo Cuidadito con los virgos Virgo además, doble Por dos Literal Ey, ¿qué hace esa? Que tiene nueve cargas, cabrón Del mejai Cinco Ya, ya, no Uff, la Catalina va a estar Menos mal que tengo exhaust Chica, esta es buena Pues menos, ¿eh? Hablando de estar buena María, ¿has visto La última skin de Nidalee? No ¿La nueva que ha salido? ¿No la has visto? No Mamita, mamita Está para rezarle, ¿no? Hostia puta A ver, es un poco raro Porque parece que es Zootopia Pero está bien ¿Sí? Sí, es forra Ahora la veo Es que han salido skins nuevas De April Fools Se viene April Fools Se viene April Fools Es verdad Gente, mi época favorita del Lord Es mi época fab A ver, ¿qué hace el macho ahora? Era mi kill Espero que hagan cosas guapas, tío, este año ¿Os acordáis? El año pasado que pusieron que podía salir de base Y se bugueaba Y eras todo el rato un lobo Sí O eras todo el rato un picuchillo O eras un puto video Un puto grande, ¿sabes? Por ahí Nah, pero está guay Porque es nada más que el normal Por lo menos no influye Voy, voy Oh, de veras flaseado ahí Vale, no Que tiene SR Pero yo no Y... Ay Y me da susto Cogemos primera torre aquí, ¿eh? Abajo Oh, qué guapa, ¿no? Ya, ya Con la Yumi, mírala qué guapa Yumi gata y Nidalee gata, tío Ay, la pequita Y los cormillos Ay, qué guapa Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío No puedo mirar, no puedo mirar Qué tal, pero no El rico fetiche vampiro Qué tal, pero no quiero ver Qué tal, pero no quiero ver Uy, lo que le baja a la buena Lorne Qué locura Con la Q, ¿verdad? Pa, 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 pa Eso no ha destruido No está la esta, ¿eh? Ya distira a torre abajo Bof, te pasa Buah, es que a los Draven les tengo pillada el... El... ¿Sabes? Y no veas Como yo con los Aurelios Muchas gracias Brande y Sankey por el follow, chicos Muchas gracias por el apoyo Gente, recuerden, podéis dejar vuestro follow Completarte gratis Gente, a ver si llegamos a los... 30.000 followers hoy, gente ¿Cómo? No, que la gente que me dice ¿Por qué baneas Veigar? Y yo, a ver, por mí no es Y es que luego se cedían un puto huevo Ya, ya, no Y que el Veigar con el Everfrost Entre la cárcel y el puto Everfrost Qué puta pereza, chaval Como la ha baneado... Creo que ha sido la win Yo ayer, María Baneé todas las partidas Shaya Y lo que estoy baneando ahora es Yumi O sea No sé ni cómo salió bien eso Va a driven para allá, ¿eh? Yo no me pegaba Está a driven Es que podemos ganar No tiene flash Pero bien Toma Se llegan a quedar los otros dos Mira, la vi con honor No puedes mediar eso, ¿no? ¿Qué diría R para el escudo? ¿Oí está? Literalmente la hemos vendido máximo A casa Torre Es que torre, tío Es torre Oh, y los FPS Buenas tardes 15 atacan y reina ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Oye, esto te meto unos charms más buenos Entre minions Que dice buff De esos, ¿sabes? Qué guapo, qué guapo Vale, driven está en medio Y tenéis a llevar hacks y yo sí Efectivamente Lo digo Está guapo El tiquito que sé que ha subido De lo de Te traigo una sorpresa ¿Qué te ha arreglado su juego? No Le he dicho sorpresa No me alegra No me alegra Y es que no se me viene otra cosa a la mente ¿Te acuerdas de lo de la Neko con la torreta? Sí, tío O sea, eso fue Estaba muy traumatizados ya con lo de la Neko, eh Eso fue lo más hardcore que he visto, chaval Es que yo no lo había visto en mi vida Y llevo jugando al LOL ¿Cuántos? ¿Cinco años? O algo rollo así Pero es que Synthes lleva jugando al LOL 11 Y dice En mis 11 puto años que llevo jugando Es que juego de mierda Jamás había visto lo que hizo la Neko Es que Gente, ¿verdad? ¿Y de lo que pasó con la Neko? Dios mío Pero se hizo súper viral el clip, eh Si no, se tiene como 300 Casi 400k o algo así Es que fue una locura Fue una locura Sí, sí Es que Es que La de que la Neko Se puede transformar en torre Pero eso es por el reward Que no sé qué coño hicieron No, o sea Eso No se podía hacer En plan Era porque se había puesto hacks además El tío Ah Porque lo pregunté Y dijeron que no, que no Que en plan Se puede convertir como en piña Y cosas de esas Pero todavía no estaba habilitado eso Hostia, que guapo Sí, sí, sí Se pasaron ¿Dónde está ese tío? No tiene flash Aquí Me cago en su guarra cara Ostia, que te está cayendo Chaval Se me ha muerto aquí Me ha robado ya 3 kills Esta zorra Y la zorra soy yo Egoísta Son mis Ay, qué pena Avariciosa A que era un hack Pensaba que era un bug No, no, no O sea, estaba buggeado Y encima alguien metió Y esa barba tú fea Cagaos, tío Lo siento La de la barba Va a llenar me la quitó, chicos Perderadme Se ha instalado no sé qué mierda Y tal Eso diciendo Que claro Son los enteneditos Que dicen que el psicoanálisis No es una serie Efectivamente Entonces Vamos a hacerle mucho caso Ya sé Pero está confirmado, ¿no? Del reward Que Neko se transforma en cosas Sí, sí, sí Se lo pusieron Nada más en pesada La season Que me quedé yo en plan ¿Cómo? Y ellos Sí, sí Y yo Divertido Lo que ha salido El teaser del reward Del Scarner Cuidado, ¿eh? Puede estar un bicho guapo, tío Oh, es verdad Lo que pega a ese bicho, chaval Es que me he miscliqueado yo todo Porque estaba distraída Tío, qué rabia La podía haber matado ¿Te queda bien la barbita? No creo ¿Y de Edson? Está bien, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Esto es lo peor que he vivido yo A ver Te cubro medio Te cubro medio Toma, toma Yo también tengo Toma, toma Con los dos cachos A ver De verdad Yo no tengo esos dos cachitos Eso es lo de las efigias Ah, es lo de las efigias, ¿no? ¿Cómo? Pong Tengo que jugarlo muy bien En teamfight, tío Para esto, ¿eh? El driven creo que está por aquí, ¿eh? Lo matamos, tío Hostia, hostia Te quita la cinta de la escena Hostias Hostia, hostia Mucha hostia, ¿no? Sí Estoy con dos, ¿ahí? Bueno Vale, uno menos No tengo labor, ¿eh? Ni tengo exhaust Positivo En la cata Vivo, ¿no? Bueno Empate, ¿no? Empate técnico Pa' ti Olje Dinero gratis Tengo un problema ya con los minions, chicos Es una sensación, chaval Ay, cuando tenga la bori Voy a tener peleas muy buenas, ¿eh? Pero, de momento Eh, ¿tú qué tienes? Ah, vale Te iba a decir Yo qué, tío Yo qué, tío Yo qué Si tenía insulto o algo así En ocho, en ocho Ay, qué pena Bueno, yo no tengo ulti, ¿eh? Estos son un poco aliados de chaval ¡Ponlo! Vaya ¿De la cata? ¿Hala? ¿Hala? No llego Ahí se están quedando en Abro Es que no tengo ulti, tío Pasarán, ¿no? Entiendo ¿Arián? Venga, estúpido Te ulti en seis segundos, macho Me vuelvo a meter, ¿vale? Vale Pero... Ay, mierda Y si se muere, es que Oh, qué pena Flaseo él Flaseo él, flaseo él Mierda Bueno, no me puedo tirar la air Llega la buen si quieres ir, ¿eh? Sí Voy a curarme un pelín Es TP del horno ¡Oh! Qué paliza le ha pegado Le ha dado tiempo a sinitearlo Sí, sí, la buen pega una otra Hostia, lo que te diga, nene Maba Qué mal lo he hecho, macho Debe haber un juego con más calma, tío Nah, tío Qué rabia me viene No he jugado mal, lo he jugado mal, tío Quito, de hecho, todo bien Nunca alcanzamos la meta para pintar del pelo, ya Es verdad No tiene una meta para eso Grande, la Emo Lisa Bienvenidas, chicas ¿Qué hace con el Nashor, la loca esta? Como no está jugando ¿Cómo? Sí, yo creo, ¿eh? Entre ella y yo no lo bajamos fácil Ahora, tengo exos para la cata Y con el CC que tenemos, la cata No debería ni de jugar el game Está ahí Y el driven está bajo, además, tío Es que no saben que estamos, creo No lo están ahí guardando Uy, Dios mío Bueno, yo me piro Ayuda Yo me piro, ¿eh? Es que hostia me acaba de dar, chaval No puede ser que le haya pegado el puto gangrejo, tío ¿Tú? Yo Me lo has matado Eh, ¿vego atrás? Nada Vale, vale, vale GG, putitos, muy bien Ok, ok Ok, ok, ok Oye, cuando quieras me acepta la japa, ¿eh? Hostia, la japa, tú La japa Ahora, pam, pam Y medio tirado Y pam, pam Eh, qué locura lo del horn El horn me ha pegado una paliza, tío Sí, sí, la mierda esa Que se llama Leviatán No era corazón, no sé qué Corazón de acero, ¿no? Pero si se lo evoluciona es Leviatán Qué interacción más rara, ¿no? Ha hecho este tío aquí Me gustaría pegarme con el macho Pero no sé Ay, mierda Justo me he ido Vale Estoy hasta el coño De que me robé las cosas ya Para ya Es que eres más guarra Que las cochinas, tío Para Oye, maridia Pero bueno Es que de verdad Todas las putas kills me las quita Es que de verdad Lleva siete Y las putas estas Y cinco son mías Luego pasa como ayer Díselo, díselo La G-Wen Es que de verdad Que pasada con la G-Wen, chicos No, es que es la vi La cochina La Bill María Para que digáis que no existe, chicos Yo cuando estoy en parilla rojo Tengo que subir a promo O cosas rollo así Mira como se puede enseñar En plan flameo Como si lo hubiese un mañana La única que me permito flamear, la verdad Nada más no Pero esta La que me acaba de caer, Denny No me lo he esperado O sea, creía que la Katarina estaba controlada Pero no, no No, no, no La Katarina es súper blandita Pero pega unas hostias Como pan Bueno, me hago enshoteado Chaval Que buen bukake, ¿no? A ver A ver A ver que me meto yo Joder, que bufo de Bodlin el Driven con Con el Maokai, chaval Menudo Pollón se ha comido Qué rico Qué rico Ojalá sea el Driven Mírale Ojalá sea el Driven Mira esto, tío Mira esto Qué resistencia, nene Vamos a bailar con él ¿Qué está pasando? Ey, Kaisa Quédate, quédate Bailad todo junto Que no puedo bailar sin pegarle ¿Cómo se baila sin pegarle? No puedo, no puedo No le pegué, no le pegué Déjalo Ya, ya Que es sin querer, nene Entendedlo ¿Qué está pasando? Déjalo que se vaya a base andando Espérate que voy yo también Vamos a bailar todo junto Ay, no ¿Ves? No pudo Aquí Es una táctica, chicos Matadlo No, déjalo, déjalo Rico tryharder Que le he pegado sin querer, nene Es que Kaisa contra el Driven Cuidado, eh Parece que el Driven te folla Pero como juegues con exhaust Es un amiguito Mira, es un amigo Para que luego digan que Es un amigo, Dios Adiós Adiós Se ha ido Nos hemos hecho amiguitos María, voy a acabar con la vida de tu amigo No siento ¡No! 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 ¡Dile adiós! ¡Mi amigo! ¿Qué haces? Siempre que se pueda se regalara el Prime Recalling menor que 3 Uy, casi ¡Uy, qué perro! ¡Ahora me he movido! ¡Adi, Brandon! Muchas gracias, le te dan leyenda bastante máquina por un momento Tifón Pero que te guste montar el canal Que te guste montar el contenido, tío ¡No tiene mi sueño! ¡Celoso! Me acabas de decir ¡Celoso! ¡Celoso! ¡Muy mi amiguitos! ¡Madre mía, qué liadote! ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! ¡Adiós! ¡Me muero! ¡Qué liadote, tío! El puto graga siempre la acaba niando que flipas, tío Bueno, vámonos Que al final vamos a perder y todo, ¿sabes? Por hacerme amiguita de los ricos ¡Te voy! ¡Mira la G-Wen! ¡Papa! ¡Ostía! ¡Ahora que pega tú! ¡Mmm! ¿Por qué has fallado eso? ¡Tres, tres, dos, se voy! ¡Qué vergüenza! ¡Se lo lía, eh, chicos! ¡Me lo han malado! ¡El problema es este, tío! ¡Get the fuck out! ¡He's my fish! ¡Mi pescado! ¡Como que es tu pescado! ¿Es tu pescadito? ¡Pero bueno! ¡Esa ha dicho la pasarina! ¡Pero que pescado! ¡No sé! ¿A qué se refiere? ¡Un traidor! ¡Para que luego diga María que son amigos, chicos! ¡Mirad! ¡Estos son los amigos de María! ¡Ya no quiero más! ¡Como no es el dos sonado! ¡Ana, calla, calla! ¡Ana, calla que sí! ¡Ey! ¡Hay Vano también, eh! ¡Ah, que tiene los sinuidos abajo! Bueno, a ver... A partir de ahora la tienen ¡Juigan un jodidísimo! ¡Pero cuidado con la cata! ¡Tengo un Córdoba aquí en mi chaval! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Hoy mío! ¡Los cata! ¡Vámonos! ¡Lacata del vino! ¡Ay, mi fijo! ¡Olé! ¡Sienta toro pa ella! ¡Olé, ole! ¡Y pa ella que es más valenciano! ¡Por la cara! ¡Viva Córdoba también! ¡Joder! ¡Viva Córdoba también! ¡Joder! el horn es murciano bueno se acabó la amistad de maria con el chicos te han hecho un meme buenisimo de murcia en twitter el puto rodrigs yo tambien los confundo que ha hecho de meme ahora? ah el de otro nuevo tienes que verlo viva la mezquita viva te van todos que vengan culo su dulce cu me quedo detras por si acaso bueno bueno la friki de la catarina y que es lo que tienes que hacer maria mientras que te inician echarle un sonia y rezar para que ricos lo pasa todo lo siento amiguito bailando pobrecito mas uno en el chat si reportamos al nuevo amigo de maria gente mas dos si le dejamos tranquilito la ha vuelto a matar mi amiguito no fui yo mas uno mas uno yo leo muchos mas uno yo no digo nada el tio bailando en plan lo voy a perder chao es el